Música Yo y yo, fuimos a ayudarnos Usted fue a ayudar Si A usted, usted no lo contrataron, usted se ofreció Si yo, fui solito por negociar Oiga, ¿y cuánto le están pagando? Me dan 50 líquidos ¿Y usted los vende? Yo los vendo, pero ¿Cómo hay yo? ¿Cómo ve que los, bueno, que los Que el gobierno pues los está Pues como bien no manda la despensa al culero Porque no vale En qué tiempo y cuantan los días acá ¿En qué tiempo se han... No me han hecho si llegan a mi hijo Pero si, como... Mira, si no me han dado presa Cuando va a ir aquí, no me hagas No me hagas ni la mitad Oye, ¿y por qué creen ustedes que se dan los incendios? O sea, ¿en qué fallan los incendios? Es física en el celular Y en el momento que está... Tás que por lo que le decimos físicamente Lo que pasa es que los criativos se van a partir A los pases de... A los pases de corriente Y la que genera le chisla Y luego... O luego... O luego nos traen un corto de las camionetas Y van escorriendo los... Los cuadros ¿Quién sabe? Hay morritos de 15 años, 16 años, 14 años ¿Y estos no van a gastar? ¿Y aquí si no? Ellos no van a vender Pues... Los... Los vi a yo que cargaban Pues... Me acerqué a ellos Pidiéndoles un galón Y pues... Ellos me lo regalan ¿Por qué fue esa situación? ¿Usted a qué se dedicaba antes? Yo me dedicaba al campo Pero... Pues... El gobierno ¿Ves? ¿Ves usted que... Empezó a subir la gasolina y... Rinde menos y... Los líquidos están caros Y... No... No nos alcanza para... Para... Comprarlos Pues de ahí nos vamos... Apoyando... Con lo poco que nos... Oiga... Este... ¿Cuánto le pagaban a usted en el campo? Nos pagaban... 100 pesos ¿En un día o como...? Al día Y después... Digamos... A partir de que ahora pues ingresó... En este negocio... ¿Cómo han visto usted mejorado sus ingresos? Pues... Más o menos... Porque pues... Ahí la... Ahí la llevamos... ¿Es peligroso estar en una toma? Sí... Pues sí es peligroso... Por los riesgos que se... Que se... Comete... ¿Qué precauciones toma usted? Por... Por lo... Visto pues... Que se... Que se vaya... En el sendero... O algo... Pero ya va a ser alguna ropa especial... Algo para prevenirse... No... Ropa normal... Muy bien... Oiga... Este... Para estos de los ductos... ¿En qué tiempo hacen una toma? Una hora... ¿Y cuántos litros se puede sacar más o menos en una hora? Unos diez mil litros... O ven apoyo ustedes del pueblo... Les... Les regalan un... Un galón también... Y... Eso es lo único que les da... O... El trasero de la Thomas Nacht... El trasero de la Thomas Nacht... Y... Gracias.